¿Asunto solucionado? ¡No se vende! ¿Mi opinión vale alguito? Vender es lo mejor, pero... ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, silencio! Silencio, antes de continuar con esta discusión, es necesario que sepan algo. Algo que sucedió hace dos años. En el día que te echamos la casa. ¡Salud! ¡Vamos a la casita! ¡Mando viejo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Paa! ¡Ven, viejo! ¡Ven, chequea acá afuera! ¡Chequea! ¡Chequea cómo está la gato! Viejo, ven para acá Se queda acá afuera Viejo Se lupa viejo Viejo, ¿qué te pasa? Viejo, viejo Viejito Háblame, viejo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, pasa Promete Que nunca vas a vender esta casa Esta casa Es para ustedes dos Prométeme Te lo prometo, viejo Te lo prometo La casa Esta casa Se respeta Papá Viejo, háblame Viejo Aquí es donde Donde mi papá Suspiró por última vez No te preocupes Una promesa que se le hace a un moribundo Se debe cumplir Sí Bueno, ya nos acomodaremos, ¿no? La casa es amplia y podemos ubicarnos Eso sí, cada uno bailará con su pañuelo No esperaba menos de ti Bien, bien, bien La casa no se vende y punto Pero ahora ¿Qué hacemos? Creo que deberíamos decirle a Miguel Ignacio Lo que decidimos Pero yo me quedo Con mi jefe ¡Eh!